¿Qué pienso del over-employed donde remotamente se puede estar en tres o cuatro horas? Para mí está bien, siempre y cuando cumplas de igual manera en todos los empleos en los que estés al mismo tiempo. Porque conozco gente que es over-employed, pero falta a las reuniones de un laburo para estar en las reuniones del otro y así sucesivamente, y termina siendo irresponsable. Si vas a ser irresponsable, no hagas over-employed, corta la bocha. Si sabes administrar tus tiempos o tenés uno de los dos laburos que es flexible y no te exige horarios y que no se interpone con el otro, métele ficha. Pero no hacer lo que hacen muchos de agarrar cuatro laburos al mismo tiempo y estar cruzando reuniones. Eso me parece muy poco ético y que encima le estás sacando la oportunidad laboral a otro que por ahí no tiene ningún laburo y que está arrancando. Yo soy una persona hoy por hoy over-employed. ¿Por qué? Porque tengo mi empleo fijo de ocho horas diarias, nueve, y tengo otro laburo que es flexible y que si yo quisiera podría combinar en las mismas horas que mi empleo formal. Pero mi empleo formal que yo tengo es mi prioridad y cumplo los horarios y cumplo las reuniones y todo a rajatabla. Ahora lo que me piden es por objetivos igual, no es que tengo que cumplir un horario a rajatabla ni nada tampoco, pero donde hay reuniones establecidas las respeto y no se me va a cruzar nunca con otro laburo que tenga jamás. Pero porque el otro laburo también es flexible y es un laburo de que soy más freelancer y que acomodo mis tiempos como quiero. Pero para mí me parece muy responsable la gente que está over-employed y no cumple con ninguno de sus empleos o queda mal en todos los laburos. Eso me parece muy mal. Tengo opiniones encontradas al respecto, pero me parece bien si sos responsable, me parece bien.